Nació el 24 de julio de 1981, tiene 37 años en este momento. Ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán con 2.862 votos y la alcaldía de San Salvador en el 2015 con 89.164 votos. ¿Correcto? No, en el caso de Nuevo Cuscatlán creo que estás ahorrándote los votos de la coalición del CEDE, pero bueno, más o menos. Pero ahí están. En el 2014 se casó con Gabriela Rodríguez. Correcto. ¿Tiene hijos ahorita? No, uno, uno. ¿Piensa tenerlos? Sí, primero Dios. ¿Qué más podemos agregar en este momento a su currículum de vida? Pues mira, yo desde que me gradué en el año 99 he fungido como empresario. Yo pensé toda mi vida que yo iba a ser un empresario. Bueno, antes de eso yo quería ser astronauta. ¿Astronauta? Sí, astronauta. Ok. Pero pues bueno, la vida te va llevando a, digamos, te va golpeando la realidad, ¿no? En el caso de El Salvador, pues lastimosamente nosotros tenemos muy poco acceso a cumplir los sueños que no sean tradicionales. Es decir, hay que tener muchas personas que quieren ser artistas, muchas personas que quieren ser, bueno, no es que esté cacofoneando, pero pintores, escultores, músicos, bailarines, etcétera, escritores, y lastimosamente pues les toca, la gente le dice, no, pero eso, ¿y de qué vas a comer? Como que si.